Que no huele la canción de despedida Que nunca nos sorprendan en el coche Al grito se aporta a su ojo la vida Que se quede la zen con los reproches Que vuelvas y yo estés esperando quieta Que me quites la blusa por la espalda Debajo del mantel una estrategia Para atacar sin que no te nada Y que nada te rinda mi amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos sin voz Al olvido y su fuego Que nos quite la venda después Cuando el agua nos vuelva a morir Que si abrimos los ojos Y que nada te rinda Y que nada te rinda Que nada te rinda Ah Es que si me voy siempre me enchiste menos Sin que te comprometa un solo rato Contemos corazón Contemos corazón que ya sabemos Y que nada te rinda Caer de pie como caen los gatos Porque entonces Ya sabemos Cuando el agua nos vuelva Bueno Que si abrimos los ojos Serán Porque queramos Bueno ¡Gracias!